Ahí está, agarraba. Ok. No creo que había uno que era el mapa. Ah, los puntos de habilidad. Acá. Tendríamos que ir acá. Bueno. ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno! que veo aquí para abajo hemos subido de nivel una multitud de cruces invocadas por la muerte surge de letra para atacar a tus enemigos no recuerdo como era para cambiar mi muerte pero yo tengo este estaba medio mangustos eh, hace mucho que no estabamos con este no 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 que duro que estoy eh Acá la conmigo, por favor, no. Rompiendo el objeto, eh. No, no. No, no. Que duro que sí con el joystick, ¿no? Parece que no. El ojo de Arafel. Antes de la vara, el ojo de Arafel emitió un misterioso poder que otorga la capacidad de ver lo que está por venir. Dale. Ah, con esto me va a correr un arma. Ah, con esto me va a correr un arma. Esa es mía si vale, ¿eh? ¿Qué dice en realidad? ¿Qué boludo? Hola, comandante. Has hallado el segundo fragmento. Siente su poder dentro de ti. La vara quiere estar entera. Puede que no oiga sus gritos, pero yo sí. El último trozo está tras esta barrera, en una zona muy protegida por la sombra. Cuando repare la vara de Arafel, el destructor se enfurecerá. Puede que tus guerreros lo paguen. No podemos ir a la ciudad blanca. Este mundo en ruina será nuestra tumba. Y aún así, debemos defender la luz contra las tinieblas. Si eso adelanta nuestro fin, que así sea. Ojalá vivas para ver la caída del destructor. Udien de la guardia infernal. Buena suerte, Gine. El último trozo está adoptado. La vara de Arafel. Encontro el último fragmento de la vara. Ahí está, ¿ves? La vara de Arafel. Para. La vara de Arafel. La vara de Arafel. La vara de Arafel. Entonces, ya. La vara de Arafel. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡A mí estará la otra! ¡A mí estará la otra! Ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Woohoo! Puede ser... La cuestión... No... 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 No.... Mostra income... No... No en... No... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!